Música El destino Te alejó de mí Y no imagino Cómo estar sin ti Le pido A elegir Bendición en tu camino Para Omole a la buena mamá Queñaira Oe El camino es largo Lleno de pesado Llévate en mi canto Por si al fin Duele sin mí El camino es largo Llévate en mi espacios Déjame tu canto Porque al fin Duele sin mí Y ahora podrás sentir Todo el amor en ti Ya no estarás perdido Porque ya te vayas A encontrar Otra luz Música 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 Te dejo Te dejo Mis reflejos Te entrego Mis miedos Llévatelos bien lejos Te dejo Mi espejo Te dejo Mis reflejos Te entrego Mis miedos Llévatelos bien lejos Música Música Gracias.